¡Y opale! ¡Vamos amigos! ¿Qué tal estáis? ¡Bienvenidos a un nuevo capítulo de Peluche World 2! Bueno, he estado leyendo mogollón de comentarios de ayer, el primero de todos es el que más me ha gustado, es Chicheto, no has pedido likes, joder, no llegamos a los mil likes en el capítulo de ayer, por favor, solucionad eso Os dejo el enlace por aquí, en algún sitio que aparezca, y por Dios, en este, vamos, esos mil, venga, mil y algo Joder, tampoco... no seamos racanillos, hombre, no seamos racanillos Bueno, he estado leyendo comentarios vuestros, tengo algunos aquí, no voy a editar el vídeo para poner aquí el comentario Están en el capítulo anterior, pero sí voy a leerlos, porque me habéis dado bastantes ideas Bueno, como veis, hay algún pequeño y ligero cambio, he estado poniendo cristal, manacristal, del botania En... Alrededor de la base, porque me caía muchísimo Como soy tan paquete y me caigo mucho, digo, bueno, pues qué mejor que hacer esto, ¿no? Luego, como veis, tengo hielo, vale, ¿este hielo de dónde sale? Chinchitín, ¿de dónde sale ese hielo? Bueno, ese hielo sale de la dimensión del Lightning Craft, el Underworld, que se entra por ese portal Al que no voy a ir ahora Matando los... Los... ¿cómo se llaman? Los que son como un muelle, nunca me acuerdo cómo se llaman ¿Dónde está, tío? ¿En serio? El Magma Cube Los Magma Cubes, los cubos de Magma Bueno, pues matando Magma Cubes te da este hielo También he estado... He estado matando Endermans Como habéis podido comprobar Aquí tengo seis cabezas de Endermans Los he matado con esta... Con esta espada que me he matado con la Drulion Que es una espada del Enderío Y... Como veis, tengo bastantes cabezas de Endermans Lo cual me congratula bastante Y esto, por favor, perdonadme Me siento sucio Pero he utilizado el Enderío ¿Para qué? Os vais a preguntar Si ya lo habéis visto por ahí Bueno Tengo solamente estas dos maquilas de Enderío ¿Vale? Que es el generador Que genera Rastafaris Y almacena Rastafaris Y la fundición de aleaciones O SAC-1000 Que lo he utilizado Porque necesitaba meter cristal ¿Vale? Para meter este... Cristal totalmente transparente ¿Para qué? Para hacer esas tuberías de fluidos Mirad Me siento muy sucio Diciendo esto Joder Bueno He hecho estas tuberías de fluidos ¿Vale? Con cristal totalmente transparente Que se consigue metiendo cristal En esa máquina En el SAC-1000 Y pegamento de tubería Que se obtiene de la silicona ¿Vale? Que... Esto lo saqué de aquí ¿Vale? Haciendo este crafteo Digas a esto Lo quemas en un horno Te da dos Y con esto ya pues A disfrutar de la vida Tubería de fluidos Bien Vamos a ver qué tenemos por aquí Os voy a contar ¿Vale? Y ahora voy leyendo algún comentario Bien Tenemos Esta tubería de fluidos Que vamos a utilizar Si me deja Si me quiere ¿Vale? Porque como veis Eh... Al poner arriba En esa tubería de fluidos El... Eh... La aquamarine Esto poco a poco Se va llenando Ahora mismo No sube nada No sé por qué No sé si es que la aquamarine Me está trolleando O que narices Pero bueno Aquí hemos llenado un... Un tanque de líquido ¿Y este qué? 6.902 Más lento, ¿eh? Ah El otro día Ojo, me pasó una cosa súper curiosa Porque fui a transformar este Y me di cuenta de que Poco a poco Consume ese aquamarine ¿Vale? Entonces Lo que hay que hacer es Eh... Bueno, también estuve picando Alguna piedra Rocky Que está así Fuera de cámara Que es una pasada Es una pasada porque con el... Venga, tío, vas lento Pedotas, ¿eh? Ahora está completo Y ahora sí que podía transformar Ese... Ese cristal En este tipo de cristal En el... En la... En una gema resonante Pensando Yo, tonto de mí Que la gema resonante Haría más... Eh... Más líquido de estrellas Pero no No hace más líquido de estrellas Simplemente Pues... Mira, veis Ahí va sacando Veis que ha caído O sea Esto no saca por cubos Tú también de aquí Lo puedes sacar por cubos Entonces yo puedo venir aquí Con este cubo Y sacarlo de la parte de arriba De la parte de arriba Veis Saco un cubo Lo puedo meter aquí Eh... Puedo sacar otro cubo Y ves que se queda ahí Pero... Si saco el cubo de aquí rápidamente Tocotoc Lo vacía Y ahora, ¿qué pasa? Pues que no puedo Ni devolver un cubo a la Ni devolver al otro Lo devuelvo aquí Y ya está Y ya está Bueno Eh... Esto es muy sencillo ¿Vale? O sea Tubería de fluidos Extraer Insertar No tiene mayor... No tiene más complicaciones esto Esto lo podemos llevar A otro lado Tal Ponerlo Pues como tengo aquí Uno de lava ¿Dónde lo tengo? Tengo un... Un este... Un tanque de fluidos ¿Petado de lava? Aquí está Con... Pues eso Hasta las cejas de lava Bien Voy a leer ideas Que me habéis dicho Porque una de ellas Me gusta mucho Y es que Con el generador infinito De... De... De aquí Podría hacer ¡Pop! Podría hacer Con... Con un filtro ¿Vale? Podría mandar A un cofre La aquamarina Y a otro cofre Podría mandar O sea A otro cofre A la papelera Podría mandar El... El... La... La arena ¿Vale? La arena que no quiera Entonces Como yo soy muy de hacer los casos Y esto que creo que va a ser rapidito Vamos a intentarlo En un momento ¿Vale? Vamos a coger un cofre Otro me decía Chinchito empieza a guardar experiencia Tiene razón Con esto Hay que hacer aleaciones Bueno Esto es fácil de hacer Y hay que hacer aleaciones Eh... En el Sackmill Que es con Soul Sun Y con esto Y como necesito tres Pues voy a hacer Voy a coger tres ores de oro Y tres de Soul Sun Y hacerlo Que se vaya haciendo la... La mezclilla esa Y creo Creo Que está a puntito De salir La constelación De... Orologium Que no sepáis Así como información Entonces ponemos esto aquí Esto aquí Y ahí empieza a hacerse la aleación Y esto seguirá consumiendo Rastafaris Los consumirá de aquí Los irá pasando Me siento muy sucio Diciendo esto Pero Fui capaz de configurarlo Para decirle que extrajera La... La energía por este lado Hacia el... Hacia el Sackmill Y no se lo contéis a Tonacho Por favor Y espero que hoy O mañana Como muy tarde Día de Minecraft Salga esa constelación Si no sale O sea, si cuando salen A ver, las constelaciones Os voy a contar una cosa De la que me he dado cuenta Las constelaciones salen Alrededor de la luna Entonces Cuando la luna esté arriba En su zenith O sea, en el punto más alto Si... Si todavía No hemos conseguido Que... O sea, no hemos visto La... Orologium Esto lo haré automático Prometido Si todavía no hemos conseguido La Orologium Vamos a... Vamos a dormir ¿Vale? Creo que sale después de la luna O sea, quiero decir Que está Allí Ahora mismo Que está ahora mismo Saliendo A veces se me cae patucos Se va por allí Bueno, están patucos Está patuquitos Y está por ahí también Ahí está Aquí está Este es Rupert Rupert Ahí lo tenéis Y patucos Que está por allí Fiesta Bueno Patucos Dejadle que va a su ritmo El hombre Está en su ronda De... De... De hacer cosas random Por ahí Miradle Qué majo patucos Joder Bueno Vamos a ver Entonces Lo de... Necesito un... Cofre que tengo aquí Por cierto me encontré Estos encantamientos La mano de Thor Ni puta idea De... De... Que es ese encantamiento Ni puta idea Pero bueno Entonces Eh... Vamos a ver Cómo planteo esto ¿Vale? Vamos a ver Cómo planteo esto Aquí cae la arena La arena cae al... Al hopper Entonces Si yo digo que El hopper Caiga ahí Eh... Podría ponerlo A una caja abierta Y a un... Y a un cubo de lava Pero vamos a hacerlo Con el cubo de basura Que yo Obediente soy A ver Veamos Entonces Aquí Esto lo ponemos en insertar Por el canal azul Por ejemplo Y aquí Extraer Por el canal azul Y le vamos a poner Un filtro De un white list Que sea con la... Tengo filtros Ahí arriba Filtritos Por favor Perdonadme Los que me estéis viendo Hacer esto Perdonadme Si esto no lo hago bien Pero yo lo intento I'm trying my best My friend Entonces Aquí Vamos a poner No De salida Directamente Un filtro What? Ah Que este filtro Estaba Uh Eh... Tenía Venía con información El cabrón Venía A ver Pues a este filtro Le vamos a poner Que en white list Tiene esto Entonces Si yo cojo Y aquí cae Esto Pues automáticamente Se va para allá Y Ahora Si yo pongo aquí Esto Uh Mira tú No hace falta que lo Toquetee mucho Si yo pongo Este en insertar Por el canal verde Y a este Extraer por el canal verde Este es imperativo Y le ponemos Que lo que tiene que extraer Es Aquamarine Tal que así No White list por favor Entonces Tenemos que Aquí no hay ninguno De aquamarine Si yo pongo aquí Uno Automáticamente Se viene aquí Pero si yo le meto esto Me gusta como pensáis Sois listos cabrones Sois listos Entonces Ahora lo único que tengo que hacer Es Reconstruir un poco esto Vamos a ver Venga Hasta luego Reconstruir un poquito esto Así Como que no quiera la cosa Así Esto no lo necesito Esto tampoco Esto tampoco Esto aquí Voy a dejar Es Es aquamarine Ahí Y ahora A romper esto Entonces En teoría Va muy rápido Va muy 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 rápido Pero bueno Dejando Uno de aquamarina Aquí No Es que no va a pasar Nunca Se va a almacenar Ahí Y en un momento dado Cuando lo pare Hará el El desvío ¿No? Miradme esta arena Y voy a guardarla Porque Si le voy a perder toda La guía bastante O sea La idea es buena Pero La guía un poquito La guía un poquito Pero me gusta Me gusta la idea Me gusta la idea Vamos a hacer El generador De experiencia O sea El almacén de experiencia Porque como veis Otra vez 15 niveles Sí Morí por ahí En una La trampa de Enderman De hecho es que parezco gilipollas En lugar de hacer un agujerito con agua Que fue lo que hice después Pues me pasó eso Ah y espera Que yo dejé haciéndose Otro stack Enterito Aquí De esto Porque ya que tengo Energía infinita Pues mira Eso que me llevo A ver Continuamos para bingo Esto está grabando El audio Dice Tengo que confesar Que cuando Conozco Conozco El apluchado Me calla mal Dice Dice uno Que cabrito Bueno El de El de El filtro Con el La lena Y eso Así es Wilson ¿Vale? Y luego un saludito A Luis Torres Que me ha dejado un comentario Muy grande Porque dice que A él No le gustan los mods Pero que Aún así Se está viendo la serie Gracias Luis Hermosote Vamos a dormir Como os he dicho antes Con el apatita Tienes mucha arena Bueno Ya no tanta Porque lo han mandado A tomar viento Pero Si es verdad Que tengo mucha arena Y puedo hacer un Fertilizante Para hacer girasoles Infinitos Prácticamente Y así Yo espero que Cuando caiga Apatita Esto lo recoja A lo mejor Tengo que poner aquí Un pistón Para que cada Cito tiempo Plus Empuje esto Suelte todo Y vuelva de nuevo A lo mejor Lo mejoro un poquito No sé Ya me contaréis Que opinar De esto ¿Vale? A ver Vamos a hacer La Lo de la experiencia Que está aquí Y necesito Hostias Vara de experiencia Aviación energética ¿Cómo se hace? Uno de tal Uno de cual O sea Uno de este Uno de este Y A ver un momento Por favor Vamos a Vamos a colocar Las cosas en su sitio A ver Es Una aquí Otra aquí Y uno de hierro ¿No? No hay que tener aquí Metales fundidos Porque Los tengo bastante Venga Que se haga Y ahora tenemos que hacer La vara esta Amarium Amarium Ah pues necesito dos más De Amarium Era La comas Laguea un poquito ¿Eh? O sea Noto una pequeña bajada De FPS Otros dos Vale Más comentario Más comentario Más comentario Eh Diciendo cuando no se ve nada de mods Pero esperas que el chincheto te salude Pues un saludo Dale Joder A ver Que me dice lo de la patita Y lo de la arena Se llama Matthius Así que gracias Matthius Eh Adrian Unicornio Dice No se nada de mods Pero que pasaría si enfrentaras a un Wither con el boss del Botania Pues primero que el Wither lo destrozaría todo Y que el boss del Botania yo creo que me seguiría focuseando a mi Eh No La query de Lightning Craft no minea Star Metal Ya lo he probado Esto es para Alex Elbardo Que me pregunta eso Eh Vale Dice Eh Jaciel O Jaciel O como se llame Como se diga Que hay unos Unos ítems O sea que hay uno Que lo que hace es Una especie de Clic derecho Que es la acción que tengo que hacer Para poner aquí un Una Un aquamarine Pero O sea Podría con el generador de Abajo De aquamarine infinita Podría Eh Picar loca marina Y luego ponerla ahí Pero se me acabaría terminando Seguramente Porque Como veis abajo Se produce muy poca Y eso lo consume A una velocidad bastante Bastante rápida Entonces bueno Podría ser Podría ser Pero no Tampoco termino de verlo Eh Ah Una cosa que me ha dicho Otro Que os he leído antes Es Si picas con el pico El cristal Claro El pico tiene la La propiedad De El auto smelt O sea Auto quemar Las cosas Entonces Si totalmente cierto Gracias amiguete Gracias amiguete Vamos a ver Está haciendo un montón De cristal de este Para hacer el laboratorio Secreto Eh Lo que no sé Donde hacerlo Pues dije que lo iba a hacer Ahí Pero es probable Que lo haga Aquí Aquí delante Tengo que verlo Tengo que ver el El sitio Ah The Last Gamer Ojo Me dice Usa alguien más jaula Pero por arriba Ponle agua Para que se ahogue Eso es algo Si no funciona Ponle el golel de hierro Y ya está Dice Mientras muere Canta una canción Relájate O tomate algo Usa la parte de abajo Donde Sam Dice Sam 1421 Dice Usa la parte de abajo Usa la parte de abajo Donde están Los seres Para hacer algo Donde esté botania O mejor Un laboratorio Donde pongan máquinas Y los dinosaurios Creo que se refiere A esta zona de aquí A esta zona de aquí Donde puse Además Como podéis ver Un bloque transparente Pero es que aquí abajo No quiero hacer nada Realmente Mirad por cierto Los chance cubes Como estamos muy cerca De los enamorados Han cambiado A Oh por favor Oh que bonito Oh Oh belleza Preciosidad A una A A corazoncitos Vale pues si O sea Efectivamente Es como yo os decía Ahora en un momento Tendré que Joder ¿Cómo está aquí? Cojo un montón de mierda En teoría Ahora se supone Se supone Que debería caer todo ahí Bueno Vamos a ver Vamos a ver No me termina de convencer Que lo sepáis El tema ese O sea Si se van a generar Eh Mira Oye Y este ¿Por qué no quema? Porque hasta que no se vacía Este no empieza a meterle Chicha Este o qué Escucha Me da igual Esto que haga su mierda De aleaciones Y sigue andando A ver Esto lo puedo construir ya Este Si Creo que puedo La vara esta Vale Tengo la varita Y ahora Me llevo Un bloque de estos Y para hacer El Conservador de experiencia Marca ACME Necesito Cuatro de estos Creo que a dos de estos No Y un copper Me coge el copper Del Del Forestry A ver si funciona Yo creo que si Funcionó Cuando crafté Aquí está Y tengo Vaya Por aquí Vaya Metálicas Por supuesto Y Esto por aquí Voy a hacerme esto Y ahora Con este de aquí Podré hacerme el El Conservador de experiencia Marca ACME Que no sé dónde ponerlo Ah lo voy a poner aquí Venga Venga aquí Y le paso mi experiencia Y ahí tengo la experiencia Cero Y ahora si muero Haciendo algo épico Pues no Perde experiencia Gracias amigo Que me dijo eso Me dice David Gaspar Te puedo perdonar Los próximos siete Los siete minutos Que te faltaron Si dices Una de mis ideas En el próximo vídeo Puedes hacer vallas Indestructibles Para que no se escapen Los dinosaurios ¿Vale? Espero ya que me perdones Me dice David Gaspar Eh Con el murro del jurásis Que cogiste Eh Hace algunos episodios Tienes Vale Si Sé Sé que en el En el Model Jurassic Perdón si no leo Todos los comentarios Y si no me da tiempo ¿Vale? En el Model Jurassic Cogí Esto ¿Vale? Que es este musgo Y tengo que hacer Este musgo de turba Que sirve Para hacer En la incubadora Para poner los huevos Y que como que se Como que crezcan ahí ¿No? Y se incuben Y los dinosaurios Lo tengo claro Lo sé Y muchísimas gracias Por decirmelo Queridísimo amigo Queridísimo amigo Eh David Gaspar A ver Un momento Ya está aquí Quiero guardar experiencia Porque en el Lightning Craft Me quiero Craftear Por cierto La armadura Me está laggeando mucho Esto eh Pero mucho 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 Me quiero craftear Esta armadura Epa Voy a quitar Voy a tapar esto Eh Tú Venga Ahí Y ahora Se vacía En teoría No sé No sé Cómo hacer esto Ay Mira Tengo aquí los cristalitos Que les he puesto Eso el otro día Ah No puedo cogerlo ¿Por qué? Porque está petado A ver Eh Qué pureza tienen 60 88 72 42 Y 69 Me vale Me vale mucho Estos cristalitos Tengo unos cuantos aquí Pero quiero más Vale Voy a quitarme por un momento La armadura del botania Y voy a ponerme la de Lightning Craft Que yo creo que la de Lightning Craft Se puede Se puede encantar igual, ¿no? A ver Sí Sí, se puede encantar igual Pero Hay una mesa de encantamientos De Lightning Craft Que voy a enseñaros ahora Lightning Craft Que es esta Vale Que esto es fácil de hacer Porque creo que tengo Demonstone Bricks Tengo ¿Dónde están? Sí, creo que traje No tengo Demonstone Bricks Bueno, vamos a ver Más comentarios Más comentarios Más comentarios Vamos a ver si ahora En esta noche Sale Sale la constelación Por favor Que es que quiero Es la única que me falta Porque el resto salen Como muy a menudo Pero Voy a utilizar Este cristal Mira, él se ha roto La acuamarina Voy a utilizar Este cristal Pues para Para asociarlo Con esa Con esa constelación Venga Dime que sale Por favor Dime que vas a salir Hay un momento En el que he visto Que salen todas Que es súper bonito Pero Si lo dejo ahí Ahora de spawn No Por lo que he visto Esos cristales No hacen de spawn Por lo que he podido Comprobar Vale Tengo los materiales Para hacer El laboratorio No va a ser todo De cristal Pero casi Va a haber una pequeña Base de piedra De alguna piedra Una piedra Que sea Que sea bonita Probablemente Probablemente Utilice esta del Lightning Craft Que me ha gustado bastante Además se puede hacer Bricks Understone Oh Undersand Que bonito Un momento Hola Un segundo Ah En el cruiser Vale Vale Allá vamos Aquí tengo el cruiser ¿Qué sucede? Habéis visto que he cambiado Estos hoppers Estas tolvas Pues lo he cambiado precisamente Por esto Porque Así puedo poner Aquí Y aquí Otro ítem Porque Vamos a ver La undersand Esta que Que nos tropea Al romperla O si la La podremos Volver a quemar Veamos Voy a meter uno Vale No tropea Ni hace nada Oye pues es bonita A ver Pues no tropea nada Es Undersand Y se acabó Tío Tampoco vas a salir hoy Mira Están casi todas Joder Una Dos Tres Cuatro Cinco Dos Tres Cuatro Cinco Seis Tampoco va a salir hoy Tendría que salir por ahí Y esto Tendría que empezar A Ponerse Súper épico Va a ser el siguiente capítulo Ya os lo digo A ver Más comentarios Que tenemos por aquí En las dungeons Dice reales Que en las dungeons Siempre hace una específica Donde salen calaveras Normalmente Que hay de Wither Eso Me mola Vamos a dejarla ahí Nexidal Dice Creo que con los tubos fríos Podéis ir sacando La La Estelagua De los tanques Hecho El otaku Senpai Dice Sin ti me gustaría Que hicieras Una generación infinita De maná Con los árboles Voy a hacer una generación Infinita de maná Con el carbón Porque voy a sacar El carbón De los ores Y lo voy a soltar Directamente Sobre la Haciendo llamas Vale Me dice Palomita 4k Que Sería mejor Que si haces el Jurassic Craft Estéis preparados Para domar Y no pegarles A los dinos Tendrás que Farmerar redstone Y hierro Porque lo ocuparás Porque harás Muchas jaulas Vale De marmos Dice La verdad Que La primera aplicación Que se me ocurrió Para esa varita Era una jaula Para huidas No te leí No te leí No te leí Luego me cuento Un montón de cosas Del enderío A la carne de azúcar Le puedes dar Con el polo de huesos Y crece Eso va a ser lo mismo Que si la plantas Sobre Sobre arena Normal Mirad Están todas las constelaciones Tío En la siguiente noche Tienen que salir Tienen que dar Una o dos Máximo O sea Máximo Una o dos Voy a cogerle A patita Aquí Forestry Voy a hacer este Fertilizante Por cierto Que es Igual que Como veis Igual que El polvo de huesos No sé si aquí Funciona también Sí Qué bonito Y vamos a comprobar Con la caña de azúcar Que ya tengo bastante Por cierto Ya puedo empezar A hacer las vendas Los yesos Y todo esto Vamos a comprobar Esa teoría tuya De Que si lo doy Con el polvo Este A A la caña Crece Vamos a verlo No my friend Eso no va a suceder Nunca Bueno Es Básicamente Con la patita Pues lo mismo Que con el polvo De huesos Porque está muy bien Porque Puedo sacar muchas más Semillitas O sea Enderliris De semillas Mola Vale Pues A ver Dice uno Que hago una portal gun No lo tengo en modo amigo ¿Veis? Pues ahí está Funcionando perfectamente Nuestro generador De Aquamarine Que tampoco es que vaya a necesitar Muchísimo más Voy a quitarme el Anillo ¿Vale? No es que vaya a necesitar Muchísima más Aquamarine Pero Pero Gracias Porque ya Con todo lo que tengo ahí arriba Pues mira No No creo que tengan que Encantar muchas veces Las Las Espadas Ni pico Ni nada que se parezca Pero oye Muchísimas gracias Porque la idea es buena Voy a hacer un último comentario Eh Vamos a ver Un último comentario Y cortamos Ah Alguno me ha dicho Que me haga el Jeep Que me haga el Jeep Del 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 Jurassic Hostia tío Hostia tío Con el crafteito Del Del Jeep Eso sí Voy a molar O sea Voy a ser un Voy a molar Voy a molar Que te cagas O sea Podría hacer el crafteo Es un poco coñazo Pero No está mal No está mal Bueno pues Seguir leyendo Comentarios en el próximo capítulo Espero que salga Esta constelación Que se nos resiste La Orologium Que siempre me tengo que acordar Del eulogio Para ver el nombre de la constelación Y os regalo Un par de minutos extras Por los 7 que os robé Del capítulo anterior Y nos vemos mañana En otro vídeo De Perúcho World Donde seguiremos avanzando Y haciendo cositas Y voy a ver si esta noche Hoy es sábado Sí Hoy es sábado Estoy grabando el capítulo En el día Voy a ver si esta noche Me hago un directo Y Y avanzo algunas cosillas Así que A modo de regalo Así que Estás pendientes de Twitter Porque igual lo guay Un saludete Y adiós Amigos Bye ¡Gracias! ¡Gracias!